Igual es la ultima, así que juegues Se acogió Quedao, quedao Mano del aire 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 Pero este está Cagado, por favor Yo estoy más cebado, vos pensás que voy a Irme así, rindiéndome Nah, yo me moriré asfixiado Que sea por el rap, que me He caído, que sea para matar A este enemigo, aunque estás Acá, nunca fuiste un buen testigo de soltar un sonido como lo clavo en clap antes de que entres vos sabiendo que sos un niño solo busca el cariño, lo destiño de la mamá la va a buscar hasta un domingo para decirle que este hip hop del bigsport no harás cambio cambio de cuadro de país 3, 2, 1 tengo pocos pelos que se peinan en un estilo bueno men este estilo que no se destiñe yo solo quiero oro para que viva como reina hijo de puta vengo a mostrarte no quiero su cariño solo quiero arte que a ella le gusta lo que este pibe comparte con rancho que a veces puede bien o también mal mirarte otra cosa yo vengo a contarte vos tanto que hablas del beat man en el rap lo reviento hay una cosa que nos iguala pero nos diferencia me puedo quedar el sinfónico pero no sin aliento hijo de puta hay vuelta hay vuelta si viene la vuelta si viene la vuelta un buen chocadrita 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 ¿sabemos que pasa? que en el vi me mantengo para mi madre no hay cariño para mi abuela están las pocas virtudes que tengo o que conservo al menos con ella porque todavía sueño que no compre a rotellas que viva como estrella pero no en Hollywood ni en Miami que siga estando donde esta porque no tiene planes ni del Papa para mi que no soy rapero vengo a mostrarte algo distinto un estilo diferente es lo que pinto tomándolo como tinto borracho por olvidarme de los problemas porque vos estas esclavizado por el sistema y yo con el tengo un problema que no me deja vivir tranquilo estoy viviendolo en cada momento y en cada ritmo es normal que en el rap construya le da tu virtud a tu abuela yo intento rescatar las suyas ya que se esta muriendo y le falta poco el gol esta esta perdiendo te esta yendo te estoy dejando mas que loco ey! dice quedas sin aliento pero si sos de centrales solo tenes nacimiento solo es un idiota y no me ganas los tempos temporada que te gano y suelto los dados en el tempo te estas quedando abajo ya estas muerto mientras en mi corciento estoy cantando estoy dando trabajo a los pibes que estan abajo de los plebeyos campesinos como todos ellos tiempo curado a la cuenta 3,2,1 3,2,1 4x4 arrame la nevares nooo 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 disculpa no te queria pero la grabe yo voy a contar el tiempo Alejo no organizaron la compa en las 4 plazas no cerra el pudo no me voy a contar el tiempo las pues 3 entradas si 3 entradas 4x4 son canibales yo 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 arroba rayoso agustin en instagram y twitter que? arroba rayoso agustin que pasa pa tu casa la amenaza de los dioses cuando yo llego demostrando estas voces este habla en portugues voces el gonzas se glinza hasta escuchando los gonzas roses sabe lo que pasa que voy a hacer que te despiste yo no soy un dios soy el mortal pero con mas huevos que todos los otros que viste asi que me voy a contar una historia que no vivo un enciso y uno solo y a mi vida yo la escribo lo que viste lo que viste lo que viste un dios por fuera aparentando solo es un esfinge no podes ganarme si vos te moris virgen de este rap que te va a desterrar y lo consigue saber lo que pasa vengo a explicarte algo toy yo soy rapero pero no aparento sino transparento lo que soy para que vean que no soy ninguna mierda yo no tengo actitudes diferentes pero no apoyo a la izquierda que siga la base con clase siempre te aniquila la fila este hacer para ver mis clases la rima este esta en la cima pero ya se nace si claro que este transparenta yo tengo las miras láser te digo la verdad men que este rap no te da parla no estoy en la cima estoy abajo de todo luchando por escalarla y todos me estan vendiendo una parla es un estilo diferente una vida es una sola aprendí a controlla vamos 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 bravo a la una, dos, tres a la una, dos, tres pasa Gonç pasa Gonç